Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocio, el mejor negocio para tu negocio. Edi, ¿qué tú crees si vemos el análisis de Edward del Villar, nuestro experto en Sistema de Seguridad Social? Excelente. Buenas noches, amable público televidente. Gracias por su sintonía en esta sucesión Seguridad Social. En esta ocasión, y como lo haremos a partir de hoy y por todo el tiempo que estemos en este medio, vamos a comentar sobre las decisiones que las autoridades y la política pública tomen en relación al tema de seguridad social. Recientemente, en un hecho extraordinario y que hay que saludar, el Consejo Nacional de Seguridad Social amplió por un periodo de hasta final de noviembre la cobertura en el régimen, en el seguro familiar de salud de todos los trabajadores cubiertos por los programas FASE hasta el 30 de noviembre, lo que implica que, aunque no estén cobrando o aunque estén en fase 2, estas personas van a mantener la cobertura en salud. Un hecho sin precedentes en la seguridad social, que no comenzó en este mes, sino que comenzó justamente con la pandemia. La pandemia, evidentemente, que transformó el quehacer y la rutina y la actividad diaria de todo el mundo, no solamente República Dominicana. Y ese hecho extraordinario necesitaba de acciones extraordinarias. Y eso fue lo que hizo la seguridad social con la cobertura. Un principio fundamental de la seguridad social se expresa en la solidaridad, solidaridad que se ve reflejada en la cobertura en salud que reciben los trabajadores independientemente del salario que tienen. Y esa es la dinámica que permite que todos los meses, personas que ganan salarios bajos, que tienen muchos hijos o que se enferman, con el salario que aportan, que va a la tesorería de la seguridad social, con ese fondo se financia la cobertura en salud de esas personas. Y el equilibrio se consigue cuando se combinan trabajadores de ingresos bajos que pagan y trabajadores de ingresos altos que también cotizan a la seguridad social. Y eso se acumula en un fondo que es lo que permite que mensualmente puedan pagarse la cobertura en salud de estas personas. Y así fue pensada la solidaridad en el régimen contributivo, pero la solidaridad se expresó un poco más hasta aspectos que no estaban contemplados en la ley de seguridad social, que en otros países fueron cubiertos con seguros de desempleo y otros instrumentos de esa naturaleza. Sin embargo, dada la situación en la cual se encontraban los trabajadores, pues las autoridades de la seguridad social comprometidas con garantizar la cobertura de las personas, pues a partir del mes de marzo se les comenzó a dar esa cobertura a todas esas personas. Y es importante que usted sepa que aunque no esté cobrando en su empresa, si estuvo cotizando al mes de febrero de este año, con esta cobertura, usted continuó con la cobertura en salud, en especie en salud, hasta el 30 de noviembre, como lo ha sido y lo expresó el Consejo Nacional de Seguridad Social en su última resolución. Pero no solamente usted, sino también su esposa, sus hijos. Y si tiene un pariente, su padre y su madre como dependiente adicional, aunque usted no esté cotizando, tiene cobertura en salud. Estamos hablando de cobertura de emergencia, cobertura de cirugía, cobertura de hasta un millón de pesos para enfermedades de alto costo, cobertura de medicamentos ambulatorios y todas esas prestaciones que mantiene el Seguro Familiar de Salud. Así que es importante que usted sepa que aunque no esté trabajando, si está cubierto por los programas FASE, usted tiene cobertura del Seguro Familiar de Salud. Otra acción importante que se tomó en los últimos días tiene que ver con la ampliación de la cobertura del Fondo Nacional de Acidente de Tránsito. Una cobertura que desde el inicio del Seguro Familiar de Salud, aunque no está contemplada como uno de los componentes del Seguro Familiar de Salud, esa solidaridad que centra el sistema, pues entendió que la gente no se podía dejar fuera de la cobertura, y desde el 2009, la Seguridad Social cubre la cobertura de accidentes de tránsito, que aunque manda a que se cree un fondo especial para esto, que no se ha creado todavía, y que creo que es uno de los grandes retos que tiene el sistema, a pesar de que se han hecho grandes esfuerzos para trabajarlo, pero mientras tanto, es importante que usted sepa que usted cuenta con una cobertura de hasta 60 salarios mínimos nacional. Estamos hablando de que el salario mínimo nacional, estipulado por la Tesorería de la Seguridad Social, ronda los 13 mil y pico de pesos, estamos hablando de que la cobertura por el fondo, para eventos de accidentes de tránsito, pues ronda más de 600 mil pesos por atenciones por año. Entonces, es importante que usted sepa que tiene esa cobertura, y el mecanismo de acceso es simplemente a través de su ARS, si se le presenta una situación, pues con su carné de la ARS, pues la ARS le va a dar cobertura, tiene que darle cobertura por atención por accidente de tránsito. Dos iniciativas importantísimas que garantizan la tranquilidad, el acceso al beneficio de los afiliados a la Seguridad Social. Recuerde que la Seguridad Social es un derecho, que cuando usted paga la Seguridad Social, usted está prepagando un servicio. Así que, cuando tenga que exigir uno de los servicios contemplados en la Seguridad Social, piense que es un servicio que ya usted de manera anticipadamente ha prepagado. Así que, exija su derecho, cuidemos la Seguridad Social, es un activo importante suyo y de su familia, que contempla diferentes seguros y que en próximas intervenciones nuestras, pues seguiremos explicando esa cobertura. Gracias por su sintonía, y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en dbl.globalconsultingservice.gmail.com, así nos encuentran en las redes sociales. Muchas gracias y feliz noche. Gracias, Eduardo del Villar, por ese profundo análisis, como siempre. Mientras se acerca diciembre, la preocupación de los dominicanos incrementa por los altos precios de los productos que se utilizan para las tradiciones tradicionales cenas navideñas. Una historia de nuestra compañera Maciel Genado. Continúan en aumento los precios de la canasta familiar, y a menos de un mes para las festividades navideñas, siguen la queja de las personas que compran en los mercados. Los comerciantes del mercado nuevo de la Duarte aseguraron que las ventas disminuyeron considerablemente en los meses de pandemia. Esperamos que haya un incentivo económico, porque hay una merma muy terrible aquí en el mercado, falta de circulantes y eso. A ver si se incentiva ahora en Navidad con los chelitos que va a dar el gobierno. La gente se queja, pero como se siente impotente, no tiene a quién clamar ni a dónde responder. Los pobres que compraban 200 pesos, lo que está comprando son 80, 100. Las cenas del 24 y 31 de diciembre se ven amenazadas en algunos hogares donde los proveedores deben hacer malabares para conseguir las tres calientes. Cristiana, eso no se le puede decir a nadie. Es haciendo de ala corazón. Es decir, usted sale con 500 pesos por la canicería para comprar arroz, habichuelas y el chín de carne, y usted no haya que comprar. La carne de cerdo que se vendía a 65 pesos ya se vende a 75 la libra. El pollo aumentó de 45 a 65 pesos por libra. En el caso de la cebolla que costaba 70 pesos ya se comercializa a 95 la libra y el ajo que costaba 180 se vende a 200. De acuerdo a los comerciantes, el precio del arroz no ha sufrido mucha variación, ya que la libra del cereal se mantiene entre 25 y 30 pesos con aumento de 5 pesos la libra. Gracias, Maciel, por ese importante reporte. El presidente de la Confederación del Agro, Erick Rivera, dijo que la situación actual del agropecuario y el incremento de los productos de primera necesidad se debe al abandono en que estaba sometido el sector y todos los campos de República Dominicana. Nuestra compañera Maciel Genao tiene la historia. De nuevo. De nuevo. El presidente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, Confenagro, Erick Rivera, reconoció que la producción agropecuaria aún no está en óptimas condiciones como consecuencia del abandono en todos los sectores productivos del sector agrícola. No todo está bien. Se está trabajando para que esté bien. No todo está bien porque en la producción no hay magia. En el mejor de los casos, la producción en los productos de ciclos cortos toma tres o cuatro meses. Aquí definitivamente había un abandono en todos los sectores y todo. Sobre todo, usted puede recordar que en los meses de mayo, junio, julio, la denuncia de los productores cuando el COVID hizo estragos en la producción nacional. Manifestó que entre las medidas más efectivas tomadas para la recuperación del sector agropecuario están las facilidades bancarias. Quiero que se sepa que se está trabajando intensamente y el mejor ejemplo de todos ha sido, pues, sobre todo financiar productores con facilidades que inclusive algunos que tenían temas pendientes con el banco, pues se le han dado facilidades ahora en esta nueva apertura para que puedan accesar a crédito. Argumentó que hay temas pendientes que el gobierno debe asumir debido a que no todo está resuelto. Tenemos pendiente el tema de la apertura comercial, pero el gobierno lo tiene que asumir y lo asumirá. No podemos pensar que en un acuerdo comercial, por ejemplo, donde el mundo se beneficia solamente en teoría, en tiempos de bonanza, en tiempos de buenos climas, pues no. La pandemia nos demostró que hay que contar con la producción nacional en todo momento. Abordó también el tema del incremento en los precios de la canasta familiar, resaltando la importancia de incentivar el aumento de la producción nacional. Pero pueden estar seguros, estamos haciendo los esfuerzos para que sea en la más mínima expresión que se afecte a los consumidores, aumentando la producción y trabajando con esos 5 mil millones y con otros esfuerzos para poder llevar más tecnología al campo. Rivera fue abordado en el marco del lanzamiento de Expo Confenagro 2020 en las instalaciones de la Feria Ganadera. Más de 10 mil familias se beneficiaron comprando alimentos baratos durante la semana del Black Friday del Inéspre, que culminó este domingo. La entidad vendió en total 22 mil combos en más de 200 sectores vulnerables del país. Los combos contenían 2 libras de arroz, media de ajo, 2 libras de habichuela, un paquete de espaguetis, un pollo, por tan solo 199 pesos. En las bodegas móviles de Inéspre también fueron vendidos 5 libras de arroz a 90 pesos, media libra de ajo a 50, la libra de queso cheddar a 90, la jamoneta a 55, 2 libras de habichuela negra a 90, de habichuelas gira a 95, de cebolla roja y amarilla a 50, 2 libras y media de papa a 50 y el paquete de espagueti a 25 pesos, lo que suma 580 pesos. El director de la entidad, Iván Hernández Guzmán, agradeció al pueblo dominicano por acudir masivamente a comprar en los 40 puntos de ventas habilitados diariamente y por confiar en el trabajo que está realizando la nueva administración. Tú sabes que cuando Cristo llamó a Pedro, que era un pescador, le dijo, ahora tú no vas a ser pescador de peces sino de hombre. Esto tiene que ver con eso. La nueva directiva de pescadores de República Dominicana son juramentados en Samaná y anuncian una nueva etapa hacia una próspera producción de esa industria en República Dominicana. Más detalles con Edwin de la Cruz. Con la presencia de autoridades civiles, legisladores y sindicalistas, fueron juramentados este fin de semana las nuevas directivas que regirán los destinos de la Federación Nacional de Pescadores Golfo de las Flechas y del Bloque Nacional de Asociaciones Pesqueras de la República Dominicana. Luis Sóstomo Padilla, presidente de la Federación Nacional de Pescadores Golfos de la Flecha, dijo que la federación viene con la visión de unificar los criterios de todas las asociaciones de pescadores del país. La medida principal sería en la creación de una política de pesca conforme a la ley 304.107. Nos comprometemos a la preservación de las peces protegidas y el peligro de extinción. Nos comprometemos también a colaborar y a trabajar de la mano con el Consejo Nacional de la Pesca. Desarrollamos proyectos en cada comunidad costera de la República Dominicana a través de la feca antestanal. En tanto, el presidente del Bloque Nacional de Asociaciones Pesqueras de la República Dominicana, Fermir Devers, afirmó que facilitará la cooperación entre sus miembros sin desmedro de su independencia. En la actividad participaron además el director de Codopesca, el senador Pedro Catrín, el diputado Dani Guzmán, así como Gabriel de Río Doñé y el Pidio de los Santos, secretario general y de Finanzas, respectivamente, de la Central Autónoma Sindical Clasista, CASC. Para Market, Economía y Negocios, Edwin De La Cruz. Gracias, Edwin. Hasta el día de hoy, el gobierno mantiene la incertidumbre sobre la permanencia o no de los planes sociales creados como consecuencia de la pandemia, como el FASE para ti y quédate en casa. Pleno Economista Juan Ramón Mejía, es necesario mantener la asistencia gubernamental, pero revaluada para que llegue a los que realmente lo necesitan. Una historia con Edwin De La Cruz. Hasta el día de hoy, el gobierno mantenía la incertidumbre sobre la permanencia o no de los planes sociales creados como consecuencia de la pandemia. Dígase el FASE para ti, quédate en casa. Para el economista Juan Ramón Mejía, es necesario mantener esta asistencia gubernamental, pero revaluada para que se llegue a los que realmente lo necesitan. Pero de cara a enero, yo considero que los planes deben ser repensados, deben revaluar muy adecuadamente que esas personas no estén trabajando, y además de trabajando, cobrando los planes de solidaridad, porque es quédate en casa. Si te estás quedando en tu casa, pero estás cobrando, pues no debes seguir recibiendo esa ayuda. Esa ayuda se le puede pasar a otro. También el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, Jacobo Ramos, sugiere mantener los planes de asistencia durante el primer trimestre del año 2021. Nosotros planteamos que el gobierno mantenga esos programas, tanto el programa FASE 1, FASE 2, PATI, Quédate en Casa, hasta el primer trimestre del próximo año, porque esa es la proyección de cuándo va a aparecer la vacuna en la República Dominicana, de acuerdo a las informaciones que nos ha dado el gobierno. Sobre el tema, varios ciudadanos consultados insistieron en que el gobierno mantenga el auxilio a la población. Que si la pandemia sigue, si sigue esto, que lo siga haciendo. Coja el dominocontrol de esta pandemia que no se puede quitar, y de todo esto está todo el mundo muerto. El gobierno tiene que asegurar a la mayoría de gente que está pasando hambre, asegurar la vaina de la tarjeta y la cédula que mantenga eso ahí, y que dé comida o menos necesitada, ¿entiendes? Yo considero que él debería de dejar por lo menos fácil el quédate en casa, porque muchas personas, aparte de nosotros, lo necesitan. Entonces yo considero que si el gobierno quita eso, ¿cómo se van a hacer muchas familias? Y aún así, herdándolo, hay gente que todavía lo necesita porque no han salido en eso. Hay mucha gente que necesita esa ayuda, que no están trabajando. Y si él tiene que estar tan positivo, si lo va a dejar o no lo va a dejar. Economistas han insistido que el año 2021 estará cargado de muchos males económicos que afectarán mayoritariamente a la población más vulnerable. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias, don Edwin de la Cruz. El vicepresidente del PRD y excoordinador del Gabinete Social del último gobierno del Partido Blanco, Héctor Guzmán, consideró que si el presidente Luisa Binaber elimina los programas FASE, Pati y Quédate en Casa, afectaría a más de 2 millones de personas necesitadas. Dijo que la eliminación de estos programas sociales podría generar conflictos sociales que pongan en peligro la estabilidad social y la paz pública del país. Explicó que estos programas son fundamentales para lograr los objetivos de recuperación económica y desarrollo social del país, como los que se han planteado el presente gobierno. Especificó que la eliminación de los programas FASE 1 y 2, Quédate en Casa y Pati, afectaría directamente a 2 millones 38 mil 15 beneficiarios. A propósito, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Alexis Martínez, exhortó al gobierno a mantener los programas sociales. Vamos a ver. Organismos como el FMI ya han estado planteando la necesidad de que esos programas sociales continúen puesto que esa es una realidad del mundo donde todavía no podemos dejar ni crear mucho mayor vulnerabilidad que la que hay en algunos sectores, sobre todo en los más desprotegidos. El desafío, pues, sería no solamente mantenerlo, sino mantenerlo en el mayor tiempo posible, quizás por lo menos hasta abril o mayo. En otro orden, Alexis Martínez lamentó el fallecimiento en Cuba del conocido sacerdote y antropólogo jesuita Jorge Sela. Como el horno no está para galletitas, yo prefiero irme del país hasta que esto se enfríe y me voy con Indiana Ortega en las noticias internacionales. El precio del oro, uno de los activos refugio en tiempos de incertidumbre, mantiene su tendencia descendiente y ha llegado a caer por debajo de los 1.765 dólares por onza, su nivel mínimo desde principios de julio, aunque posteriormente ha repuntado. El metal dorado ha dejado un 15% desde el máximo histórico alcanzado el 7 de agosto, cuando llegó a los 2.075.47 dólares por onza. El oro, que perdió la semana pasada el nivel de los 1.800 dólares por onza, cotiza ahora en torno a los 1.775 dólares, lastrado por los avances en el desarrollo de vacunas contra el COVID-19 que ha animado a los inversores a apostar por la renta variable. El Parlamento de Chile aprobó la Ley de Presupuestos para 2021, tras más de dos meses de discusión, que contempla un aumento interanual de 9.5% en el gasto público en momentos en que el mayor productor mundial de cobre resiente el impacto de la pandemia del coronavirus. El presupuesto incluye también un alza de 14.9% en inversión pública, así como un déficit estructural del 4.7% del PIB en más alto de la historia y un crecimiento de la deuda pública que ascenderá a 36.4% del PIB al término de 2020. El sector privado de Panamá pidió que se fomente la creación de empresas adaptadas a las nuevas realidades tecnológicas para generar empleo y revertir la profunda caída de la economía que debido a la pandemia llegó a 18.9% en el primer semestre y que podría cerrar el año en 14.6%. El PIB de Panamá, una economía dependiente de los servicios, se derrumbó un 38.4% en el segundo trimestre de este año, dijo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, lo que sitúa un 18.9% la contracción del indicador para el primer semestre en comparación con el Market Economía y Negocios Indiana Ortega.